En un contexto de permanentes cambios políticos, sociales, demográficos, económicos, medioambientales y éticos, la Universidad de los Andes está siempre atenta para detectar necesidades que estos generen en la sociedad chilena y a las que podemos responder desde nuestra visión y capacidades, reflejando así el compromiso o andes. Este compromiso se manifiesta a través de iniciativas cuyo propósito es conectar, servir y crear valor de manera bidireccional y permanente con la comunidad. ¿Cómo se manifiesta? A través de 5 puntos clave. 1. Con docencia e investigación de calidad. 2. Con las habilidades de cada miembro de la comunidad universitaria. 3. Siendo sistemático y permanente en el tiempo. 4. Escuchando los dolores de la sociedad. Y 5. Siendo fieles a nuestra misión y visión. Compromiso o andes. Todos invitados.